¡Hola! Los orfebres en la Biblia aparecen como símbolo de la refinación y el cambio en nuestro corazón, en favor del bien y del Creador. En varias ocasiones se menciona también el crisol, que es un utensilio en donde se colocan los metales para ser calentados y fundidos en un horno. En Salmos 12.6 dice lo siguiente, Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en tierra, siete veces refinada. Y en el libro de Apocalipsis Dios nos hace un llamado personal, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Esto quiere decir que podemos ser moldeados por Dios como un metal en un crisol, y así ser cada día más parecidos a Jesús en carácter. Solo así podemos recibir la palabra pura y santa de Dios en nuestros corazones. Recuerda dejarte guiar por Dios y sobre todo deja que Él moldee tu carácter para ir al cielo cuando Jesús regrese. ¡Nos vemos amigos! ¡Nos vemos!